Hola chavales, estamos aquí en un nuevo capítulo Bueno, ahora vamos a ir a dar una ruta por Europa en general, ¿no? Sí, sí, por Europa, por Europa Y bueno, ahora parece que estamos en Barcelona otra vez porque hay mazoobras ¿A que sí? Hay mazoobras Hasta arriba Vale, bueno, cruzamos por aquí Y ahora vamos a ir a Berlín, ¿vale? Vamos a ir a Berlín Por aquí no sé si se puede, no, por aquí no se puede Vale, ahora ya estamos llegando a Europa Aquí hay un parque súper bonito, ahora sale un planazo Bueno, estamos ahora en Berlín, ¿vale, chicos? ¿Qué te parece Berlín? Berlín, pues esto no es Berlín, esto es la puerta de Alcalá Ah, es verdad Perdón, perdón, ¿eh? Esto es Madrid Claro, estamos en Madrid Entonces, bueno Pues todo bonito esto, mira Claro, Comunidad de Madrid ahí, perfecto ¿Qué opinas sobre esta...? Está muy bien hecha esta réplica, ¿eh? Muy bien hecha Claro, en verdad no estamos en Madrid A ver, sí estamos en Madrid Madrid provincia Claro, claro, pero No estamos en el centro Porque esto es una réplica Es un parque Europa, se llama Parque Europa Parque Europa que se encuentra en Perrejón Dardot Claro, donde vivo yo Fijaos ahí Bueno, si quiere enfocar la cámara Eh... Hay como... O sea, está un poco deteriorado Porque tiene ya como 20 años el parque Y creo que no lo han... Reconstruido Pero, bueno En general no está mal Mira las 7 estrellas aquí, chavales De Madrid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale Eh... Ahora vamos a ir a Bélgica, ¿verdad? Sí, sí A Bruselas Bélgica ¿Por qué? Pues porque hay un Atomium ahí gigante Bueno, este no es gigante, pero bueno Este es el pequeñito Este es réplica... El de marca blanca Claro Fijaos, aquí se ve Atomium, ¿vale? Este es el auténtico Y este es el del parque... No, este también es el auténtico, creo Porque es el mismo coche, en verdad ¿Sabes? Sí que es auténtico Y bueno, pone que... Lo pone en español y en inglés Y bueno, pues... Ah, nos explica un poco sobre el Atomium Y el Atomium está aquí Aquí está, mira Nah, está bien Son bolas... Es un átomo, ¿no? En verdad Es un átomo Es como... Una estructura molecular Una estructura molecular, exactamente Así es Y... Está... Rarete Ah, sí Aquí hay ventanas Al de Bruselas sí que se... Creo que no es el reflejo Creo que son ventanas Entonces ahí sí que se puede subir a ver Las vistas de Bruselas Claro, pensamos eso Porque mira, aquí también Aquí también hay ventanitas Pero en este no, obviamente No se puede subir Porque es una réplica Está feo Vale, esto es de la antigua Grecia, ¿vale? Creo Y son como columnas... Corintias, creo que son O jónicas o algo así Y mirad, aquí tenemos toda la plaza esta Vale, son menos 20 Pues nos tenemos que ir ya dentro de muy poco Y aquí tenemos los 27 países que conforman la Unión Europea Por eso se llama... Cuidado con me choco Por eso se llama Parque Europa Bueno, creo que está aquí también la bandera del Reino Unido Pero bueno... Y aquí está todo esto aquí Super guay España, Reino Unido Francia Alemania Portugal Y aquí las banderas De los países Mirad, chavales Han quitado Reino Unido De Europa O sea, de la Unión Europea ¡Qué fuerte! ¡Hostia! Y Rusia lo han tachado Rusia lo han tachado F por Rusia Y Bielorrusia un poco también lo han tachado así, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué heavy, ¿no? No, pero esto no lo ha hecho el Parque Lo han hecho... Ya, ya, ya Y esto también, mira Nice Bueno, pues este es el último vídeo ya O sea, el último clip Del vídeo ¿Por qué? Porque tenemos que recoger A un amigo nuestro Y... El cual ha llegado tarde, así que... El cual ha llegado tarde, claro Porque vamos a ir a Madrid ahora Y... Y eso Así que... Sé que es un vídeo un poco improvisado, la verdad Cuando estábamos llegando aquí Hemos dicho, ¿eh? Vamos a hacer un vlog Y... Y eso Y ahora, pues... Espero que os haya gustado De darle like Suscribiros a su canal Que os lo dejaré en la descripción Sí, sí Hace vídeo de trenes Y vlogs Vlog vieja Valencia Vlog de Valencia Grabando trenes La mitad del vídeo No, la primera parte no La segunda sí es de trenes Pero la primera no Vale, pues dejaré su canal por ahí también Y nada Nos vemos en la próxima Con más vídeos Aquí tengo otra en la puerta de Alcalá De Alcalá No la de Bradenburgo Y ya me despido Adiós Aquí con estas señoritas sexys Nos despedimos ¿Qué opinas? Tienen más culo que las de clase Tienen más culo que las de clase Vale, antes de despedirnos Quería decir algo El señor de aquí Hace poco Este señor Se fue a Barcelona Y todos vinos Vimos, incluido yo Su vlog Yo también hice el mío Si queréis Podéis ver mi vídeo Que es especial Mil suscriptores de mi canal Y hacéis la comparación A ver cuál es mejor Probablemente gane él Pero bueno A ver Si está en mi canal Chau 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 Gracias.